Hola, soy Pelue, y estamos en un nuevo episodio del modo carrera y aquí vemos el primer partido ya contra el Albacete vamos a simularla, a ver si podemos avanzar un poquito en la temporada y aquí está, el camino pasando como no se nos adelanta el Albacete con un gol de Chumbi vamos, hay que reaccionar, ahí está Babacar muy bien vamos, vamos a otro golito vamos, 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 vamos ahí, Pérez vamos, no, no, aguantar ahora ahora no ahí está, muy bien, Maxi, Pérez y y cómo Babacar nos da la victoria y remontar a Chumbi que se nos adelantó el minuto 12 y victoria, ahí está a simularlo también contra el Lugo a ver si más que sea no perdemos y así podemos adelantar algún que otro partidillo ahí vamos a ver ahí está, gol de Babacar, minuto 3, nos ponemos por delante esa E esta victoria sería muy importante porque es fuera de casa minuto 40 hay que meter otro gol para sentenciar porque es que si no se nos complica mucho el partido cuidado que no nos metan ahora ahí está, vamos, otra victoria más 0-1 contra el Lugo victoria difícil, fuera de casa en un estadio muy difícil como es el del Lugo ahí está, seguimos primero empatados con el Betis y con y con el otro que no me acuerdo, no me di cuenta de quién era siguiente periodo de traspaso ojo, notición Ariane quiere irse del Tenerife madre mía se vaya por ahí vale, partido contra el Mallorca ya estamos aquí, partido contra el Mallorca invasiones local y local vale, va, que empieza el partido, vamos este es Frank Frank que corre y Frank que lo arrollan nada uso para y Frank y Frank para Itorsan ahí la tiene Babacar, Babacar Vitolito y Tolo ah, fuera de juego no vaya fuera de juego ah ahí está Balón de Vigas Vigas, mando de estampido Carlos Ruino el portero escufet escufet oh, no la despeje y Frank no, tío viene Frank vamos y Frank ahí está ahí está y Frank y Frank con la pelota y Frank y Frank que se va y Frank que se va y Frank uy por poquito no nos vamos el portero que ya no llega ahí está no, no el pase no, 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 no no, no tío, gol de Sepovi buen centre y se adelantó se ponía el portero y ahí el gol vamos Javi Moyano bien vamos Kuma revientala ahí estamos ahí Kuma va a caer 13 goles el mejor de la liga 13 goles en 14 o 15 jornadas ahí está nos está rindiendo bastante bien y vemos como Ricorta le dejan un espacio y la revienta imposible el portero con efecto hacia afuera ahí está 1-1 final de la primera parte no sé, pita algo así raro tampoco estoy dando sin sonido y 1-1 voy a subir un poco a ver si no se escucha y ahí está y si se escucha los estos ahí están las palmas 1-1 Barça B 0-1 a ver el Betis el Betis va ganando 0-1 nosotros vamos a empate tenemos que intentar meter otro golito y así ponernos por delante necesitamos ganar todos los partidos claramente si no al tomar partidos ganamos mejor dársela ya vamos vamos a vacar que pase ese tío uh y Frank 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 ahí está aprovechando el error de la defensa del Mallorca y Frank por el 2 a 1 minuto 83 ahí está vamos y si vamos a vacar vamos a vacar te gasto solo te gasto solo y ah vale eso falta claro eso falta vamos a ver si la podemos enchufar hay así yo que no me dejo tirarla vamos a ver a ver a ver alguien que la sepa tirar más o menos si hay torsión hay torsión que golazo madre mía hay torsión de falta madre de dios miren vamos a ver la repetición y tirazo por todas las cuadras que toca el palo increíble golazo de falta con hay torsión imposible que la pare el portero esta es repetición imposible que golazo que buena y torsión minuto 89 sentención del partido golazo de falta ahí ahí está final del partido 3 a 1 remontada con un golazo incluido y una victoria bastante importante y ahora nos vemos en el siguiente partido o o en o simulación hasta ahora hola soy pelu y estamos de nuevo en la continuación del partido y vamos a ahora a ver que el partido siguiente que es contra el mirandés vamos a simularlo porque va a va y vamos a ver si podemos ganar ojo pues empezamos mal nos mete juanjo minuto 10 se nos adelanta ahí está babacar vamos bien babacar ahí está ese es el delantero vamos vamos ojo empate empate contra el mirandés 2 a 2 nos empató provencio en el 70 que se le va a hacer metimos otros dos goles con babacar y una un empate que que no estaba calculado por decirlo así y ahora vamos a jugar contra el a la vez que va cuarto por ahí si cuarto y vamos a jugar a ver empieza el partido probablemente sea el último del episodio estaba bajando abuelo lo siento vamos ahí está vete 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 no por dios bien vamos menos mal que la tiro por fuera al novito no se va no 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 está solo no otra vez se nos adelanta otra vez hay que remontar vamos a ver que mejorar la defensa o yo jugando no sé pero siempre se nos adelantan los rivales Pues siempre conseguimos meter ¡Vamos! Respuesta rápida, ahí está Centurión Hace tiempo que no aparecía y ahí está Marcando el empate, minuto 26 Un gol bastante rápido Después de ellos, ahí Centurión que la destroza Y no puede llegar el portero, vamos, ahí está O algo así se llama Vamos a la contra Ulises, Ulises para Kuma Ahí está Kuma que arranca Kuma que arranca ¡Ay, me escurí! ¡Ulises! ¡Ulises! Asistencia de Kuma Bacar Que remata a Ulises Gavila Ahí está, 6 goles en todas las competiciones ¡Vamos! Y buen pase, se queda un poquito atrás Pero sin portero Definió bastante bien Y 2 a 1, vamos Que toca mal con Bacar Vale, vale, vale Descanso Descanso, claramente Iba a ser descanso la primera parte Descanso 2 a 1 Goles de Centurión y Gavila Justo antes Gol de Sergio Tejera Menos mal que conseguimos empatar 4 minutos después Y pudimos reaccionar Y vamos a ver si podemos aguantar O meter más Y bien, el Betis va empatado 1 a 1 Eso es bueno Tenemos que conseguir que empate en ellos Para igualar ahora el empate de nuestro anterior Aunque queda segundo Es el as... Es que no me sale Ascenso directo También nos vale Y vamos a ver Una ahí Emina Bien, 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 bien Una recuperación Está Kuma ¡Uy! Justo cuando le va a pegar Vamos a la quitar Del pie Ahí está Ulises Ulises para Centurión Centurión para Bacar Centurión que... Eh... Bacar que a mal ¡Ay, gol! Gol de Kuma Bacar El que no falta A la cita del gol Ahí está 16 goles En 16 jornadas O 17 Va a gol por jornada Este tío es un crack Muy buen fichaje Quedado Vale, bien, bien, bien Final del partido Ahí está Otra remontada más del Tenerife Otra victoria en casa Con el Tenerife Y 3 a 1 Una victoria importante A ver cómo quedó el Betis Y... Nada Espero que os haya gustado Este episodio Del modo carrera Eh... Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós